Lucas 2 del 22 al 35, presentarlo al niño. Primero Jerusalén, lo llevaron al lugar donde más tarde moriría. Jerusalén es un lugar donde se presenta la vida y la muerte. Jerusalén hoy puede ser tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu casa paterna o materna. Ese sea el lugar en donde se mezclan los sentimientos de tu vida y en donde vos estás ahí, vivo. Pero muchas veces ahí no te quieren ver o te quieren ver muerto. Tu Jerusalén es ese lugar de pasión, cruz, pero también de resurrección. Fíjate cuál es hoy tu Jerusalén. Fíjate cuál es hoy ese lugar o esa persona que te hace pasar por todos estos días. Puede ser tu mujer, tu marido, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, en fin. Pero aparece esto de Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo. Hoy vos debés llevarte y llenarte del Espíritu de Dios. Pedir fuerza al Santo Espíritu para poder vivir en él y gozar plenamente de él. Hoy volvé a cuidar tu vida espiritual. Date ese tiempo para escuchar la voz de Dios en tu vida. Llenate de paz que sólo da el Espíritu Santo. Y por último esto, la paz. Estamos llamados a cumplir una misión en este mundo. No dejes de pensar en estos días que Dios está aquí en la tierra y que vos estás aquí en la tierra para cumplir una misión. Por eso seguí buscando pistas para comprender cuál es tu misión aquí en la tierra. Fuerza, que Dios está a tu lado. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.